Robado mobiliario urbano sin estrenar de Superilla de la Example de Barcelona. Unos ladrones han robado, durante la noche de este miércoles, una mesa y dos bancos del nuevo mobiliario urbano que se está instalando en la Superilla de la Example, en Barcelona. Todavía no están colocados y ya los han robado, lamenta un vecino a través de Twitter, que considera que esta es una demostración del futuro incivismo que, en su opinión, traerá esta reforma para peatonalizar la ciudad. En concreto, el mobiliario que se ha robado estaba situado en la calle Rocafort, actualmente en obras, y que conecta con el futuro eje verde de Concel de Cent. Los ladrones se han llevado la mesa y los bancos cuando todavía estaban embalados, sin estrenar. Se da la situación de que este incidente se ha producido justo el mismo día en que comienzan las Jornadas Internacionales Superilla Barcelona, en las que otras ciudades como París, Londres o Berlín compartirán con la capital catalana como están implementando políticas de espacio público innovadoras y transformadoras. Además, en la zona en la que se ha producido el robo, es donde está previsto que este sábado 25 de marzo se celebre la fiesta Viula Superilla, que organiza el ayuntamiento para poner punto y final a estas jornadas. La fiesta se llevará a cabo, precisamente, en las calles de Rocafort y Concel de Cent, y que ha levantado polémica por dos motivos, porque este eje verde de la Superilla de la Example aún no está terminado. Y porque la oposición acusa a Ada Colau de hacer un acto de pre-campaña encubierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!